Nos vamos a detener un momento en estos llamados directamente a las autoridades ante problemas en la comunidad para compartir esta fotografía y al pesar también de una familia. Y es que está desaparecido el joven Fredelin Brioso Moreta. Sus parientes están solicitando cualquier tipo de colaboración, información. Si usted lo ha visto puede comunicarse al número que ve en pantalla, justo allí donde está el título. Aunque también la fotografía tiene el mismo número por sí, lo puede ver mejor. El número de teléfono para que usted pueda ayudar a la familia de Fredelin Brioso Moreta. Poder encontrarlo si usted lo ha visto, si tiene alguna información que pueda ayudar a dar con su paradero. 829-664-2854. 829-664-2854.